Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de mi serie Nomadic Hardcore de Minecraft. Vamos a hacer una cosa. Porque bueno, fui a coger agua en el río que caía por aquí exactamente. A ser de la ruta de antorchas por ahí. Y esto es un poco lo que quería hacer ahora mismo. A ver si tenemos suerte. Mientras se queman las cosas al menos. Lo que sí que haré seguramente fuera de cámara será echar un vistazo al inventario para deshacerme un poco de bloques inútiles. Y esto es un poco más. Un poco más y aquí podríamos meter esto. Esto por aquí lo teníamos visto. No hay capítulo sin esqueleto. Vale, yo no sé nada de ti. Es que esto es medio rabín ahí. Vale, ya podemos hacer el yunque. Vale. Maravilloso. Claro, necesitaría dos más de diamante. Porque necesito cuatro de... No me va a quedar otro remedio que ir a la rain. Vale. Vale. Y esperemos que haya... Lo que necesito ahí. ¿Qué pasa? Vale, por aquí vamos más o menos seguros ¿En serio no? Hombre, más hierro ahora mismo Sí, por reparar el pico Y porque me aparezca diamante, tío Por favor Así Vamos a tener que subir arriba ¿Cómo estoy sufriendo? Vamos a poner el yunque ya Bueno, parece que hierro, digo, diamante por ahí abajo no hay A ver, empecemos Esto Y el de Depth Strider Por aquí Y esto por aquí Y ha puesto En este momento Protección, así Las mejores botas del mundo Y así tengo espacio en el inventario Vale, vamos a bajar por ahí La regla de los tres días Se cumple, creo, en este capítulo Es decir que en este capítulo Tengo que marcharme de esta cueva Por mucho que haya encontrado esto aquí abajo O sea que voy a echar un vistazo aquí Y me voy a salir Haciendo escalera Vale Vamos a ver una cosa Me condiría Que me saliese un poco de Hay un anderman Acaba de recibir daño Por agua Imagino Vale Esto es un poco lo que quería aquí Recuperar carbón Coger este oro También os digo Que cavando hacia arriba Si me encuentro gruta Tengo que utilizar la gruta Para ir subiendo Vale A mirar que hay más Bueno Más lápiz Ala, vámonos Un vistazo rápido por ahí Vamos a ver Y bien, estaría encontrado más diamantes Lo que pasa es que ya me estoy subiendo demasiado Y no puedo estar más en esta cueva Lo he pasado mal pero conseguí cosas al menos La pena es encontrar más diamante Bueno Gracias 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 ¿En serio no me he dado? ¡Coño! Es que me cago en la puta Bueno, ya empezamos con un lag A ver Al menos vamos a ir Haciendo una cosa importante Esto por aquí Esto por aquí Eso no le queda mucho Sí que me vendría bien Hmmmm Ir al nether probablemente Matar un blaze, conseguir una vara y hacerme un cofre de ender Pero me toca avanzar Tengo que marcharme en esta zona Así que voy a avanzar Así que voy a avanzar Aprovechando que tengo una vara de end O sea, una perla de ender O sea, una perla de ender ¿De dónde salió este hijo de puta? ¿De dónde salió este hijo de puta? ¿Se acaba de cargar bien ese crafteo el cabrón? ¿Sí? Vámonos Vámonos de aquí ya Vale, tengo gruta Vale Vale, por aquí abajo Toca subir Vale 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 Guau Guau Unas super cuevas, eh Va a ser de noche Teóricamente Bueno Tengo una pala y no la estamos usando Pero bueno Voy a comer Altura 41 Me falta bastante subida Ok Joder, pues el creeper ese Casi me revienta la serie Literalmente Al menos solo revento la mesa de crafteo Y siete corazones Que se llevo por delante, el cabrón Vale, ya escuchamos vacas Bien, es de día Vale Cuidado que aquí puede venir cualquier creeper Tengo que mirar por donde subimos Por aquí subo, vale Y por aquí también, ¿no? Perfecto, pues hay que continuar la ruta Hay que alejarse unos mil bloques más o menos ahora mismo Porque ahora mismo todo esto de aquí es un poco el complejo que estuve viendo de cuevas Y hay que aprovechar el día para viajar Recordemos que estamos con Con biomas gigantescos Es decir Aquí tengo bosque para rato Y nada Al menos ya tengo manzanas de oro Tengo tres diamantes Que me gustaría bien tener algo más Pero bueno Igual no hacen falta los bichos para matarme Si ya me mato yo con estas caídas Vale, pues... Bien Lo que sí que vendría bien Que aquí no lo vamos a encontrar Por este tipo de bosque Sería una villa Y... Y va a ser una larga distancia La que va a tocar recorrer Oh, cambio de bioma Pantano Vale, en pantano puede haber aldea Ojo Y también puede haber cosas peores en el pantano Como brujas El pollo Bueno, ¿cómo vamos de flechas? Diecisiete Pero ¿sabéis qué os digo? Que ahora que tengo esto aquí Me voy a hacer Una barca Y otra cosa que puedo hacer Es cuando encuentre una taiga Es coger llamas Gracias por ver el video El lápiz tengo demasiado, la verdad Y dije que iba a hacer una barca Así que voy a tirar parte de mi lápiz Y nos vamos Las cabañas de brujas aquí la verdad es que no me cunden demasiado Porque aparte de que tengan la bruja dentro Que es un problema bastante serio Es que no tienen nada de luz Entonces no es precisamente lo mejor que me pueda encontrar Lo bueno de esto es que ahora mismo estoy yendo con barca Y voy a poder viajar relativamente rápido Pero bueno, ya que hemos salido a la superficie Y estoy aquí con mi barca Pudiendo avanzar relativamente rápido Como acabo de decir Ya llevamos 20 minutos de capítulo Voy a ir cortando por aquí Sí, voy a ir cortando por aquí Y eso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!